Tapa pero queda ahí, otro tapado y se va la pelota Ahí están rechazando la pelota, no pasa nada con esto Va a reponer la pelota desde el costado ¿Hasta cuándo va a hablar el árbitro? Le quedan 20 minutos al partido Let me drink my coffee Nice Esta puede ser buena, transporta bien el balón Se les escapa la chimbomba Muy buen balón al espalda de la defensa Si no le sacan tarjeta después de esto yo no sé nada entonces Tarjeta amarilla Me sorprende, yo creía que lo mandaba a la ducha, era el último hombre Fernando, ¿no estás oliendo a gol en esta jugada? Messi Muy bien, Arquiro, el vuelo de la pelota Y Diego, la pelota le costó mucho Oh, joder Ha recuperado ya la pelota para su equipo Buena, quédese con la bocha nomás Nice Magnífico Donde coloque el balón para generar una jugada peligrosa Nice Nice Woo Son de esos partidos que si fuera del FIFA ya lo habrían apagado hace tiempo Oh, joder Oh, joder ¿Saben cuándo? Ahora que tiene la pelota a ver qué puede conseguir con ella Se asoman y la ve clara Buena Nice, nice Woo Llegó la bocha la y la rechazan Si quieren entrar al juego tienen que corresponderle al partido con un esfuerzo enorme en la recuperación Y con estos disparos pretenden hacerle daño Nice Nice Woo Nice Oh Donde loаботaron Controla la pelota y sigue Y si convierte este mano a mano Vaya estratégico Margarita, querida A darle a la pelota Tapó bien la defensa De nuevo se cruza Parece cuñado incómodo Se termina el partido Una muy buena victoria para el equipo local Sin duda Mario Señores como no van a festejar Tuvieron un partido espectacular Trabajaron muy bien durante la semana Y bueno Le han dado una alegría a su hinchada Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver que pasa ¡Gol! ¡Coloso!